Seis meses han pasado desde la última protesta que dio inicio a los trabajos de ampliación en la vía Quevedo. Esta arteria vial contempla 113 kilómetros de asfalto y será entregada en 2025. Roberto Flor, representante del Frente Ciudadano, explicó que continúan ejerciendo presión para que se realicen las labores hasta el peaje con goma, donde actualmente se encuentra la maquinaria trabajando. Tenemos hasta aquí el kilómetro 15, que es el peaje, que van a cerrar ya, pero del peaje hacia Luz de América ya están trabajando en las dos partes laterales con los rellenos de piedra y todo ese tipo de cosas. Flor agregó que también se ha hecho cumplir de manera estricta que el frisado extraído de la vía se ha entregado a los recintos de las parroquias Luz de América y el esfuerzo, cumpliendo con el contrato de la obra. En un principio no se estaba cumpliendo, pero esta vez que ha venido con la segunda, con la segunda función, bueno, digamos, con la segunda tandada para inventar una parte de la vía, que empezaron ahora desde el kilómetro 9 hasta aquí el peaje, todo ese frisado estamos exigiendo que nos den y se está cumpliendo. Mientras esto sucede, existen opiniones divididas en los transportistas que usan con regularidad la vía. Algunos reclaman que ha existido un retraso en los trabajos, mientras otros manifiestan la importancia de la ampliación. Yo le veo muy bien, están ampliando muy bien, están trabajando muy bien y le veo que están haciéndolo bastante con rapidez. Muy atrasado, eso tendría que ser primero terminar la obra y ahí cobrar. Este es un negociado porque yo pienso que la obra recién ha avanzado, creo que en menos de un año no ha avanzado ni 10 kilómetros. Es la obra que se quiere, ¿no? Para todos, el beneficio de todos para estar bien. En la actualidad, entre los kilómetros 11 al 14 continúan los trabajos de ampliación. Los conductores señalan que es necesario que se ejecute la colocación de señal ética horizontal, pues en varios tramos no es visible y se complica la circulación, sobre todo en las noches. Con imágenes de Jonathan Saracay, informó Giancarlos Valseca. Gracias.